¿Cuánto saltaría? ¿Cuánto saltaría? Ahora que se fue, de ti se alejó Antes de mi grón, ya todo pasó Dulce mona misa, te quiero pintar Tú sabes lo extraño, no puedo evitar No llores por favor, yo estoy ahí ¿Cuánto saltaría? ¿Cuánto saltaría? ¿Cuánto saltaría? ¿Cuánto saltaría? Así son de estar bien Dulce varia guarda Te quiero sentir Tus amistad extraño No puedo seguir Te quiero sentir Suscríbete 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 Suscríbete